Casi todos los integrantes de la banda de estafadores de la anticresis están detenidos y cumpliendo una detención preliminar de 15 días para someterse a las investigaciones. El caso data desde el año 2019, cuando se presentaron las primeras denuncias y a la fecha han sumado 120 víctimas que pagaron altos montos en dólares por el arriendo de departamentos de los que fueron desalojados. Lo único que le puedo decir, lo único que estamos haciendo es continuamos con el trabajo, estamos continuando con el trabajo, el operativo aún no concluye, seguimos trabajando, estamos todos a la madrugada y seguimos para adelante. Habría más personas, las diligencias, ¿cómo ha sido el desarrollo y la coordinación para este operativo? Mire, lo único que sí le quiero decir es que gracias a la Policía Nacional del Perú, en esta oportunidad de manera conjunta con el Ministerio Público, la Fiscalía de Crímenes Organizados, tanto la DIVIAT como la DIGEMIN, que ha hecho un trabajo profesional y han demostrado y han logrado detener a la mayoría de los integrantes de esta organización criminal. ¿De cuántos estamos hablando? 11 personas de 12. ¿Cuántas faltarían? Uno. ¿La condición de ellos cuál es actualmente? La juez del quinto jugado nos ha dictado el mandato de detención por 15 días. ¿Para eliminar? Preliminar para hacer nuestras investigaciones. ¿En lo que respecta a los que están en Lima, ellos con los que están? Ya están viniendo a Calco. ¿Por qué cuántos agraviados se han identificado? Tengo un promedio de 120 agraviados, quizás más se dan. ¿Qué delitos se le está investigando? Organización criminal y estafa agravada. ¿Cuál era el modus operandi? Eso yo en un momento le voy a indicar, le voy a dar más detalles porque todavía continuamos con las investigaciones. Sí le vamos a dar detalles de todo esto porque acá las personas que son agraviadas en justo derecho están reclamando. ¿Esta investigación desde qué año inicia? 2019 a la fecha. ¿Eso fue por las denuncias dadas de algunos...? La denuncia de los agraviados. ¿Operaban no solo en Cusco sino también en otras partes del país? No, lo que tengo yo, yo soy competente única y exclusivamente para ver la situación del Cusco. Más no puedo. Señor Fiscal, ¿cómo era el caso de que estaba vendiendo ellas sus propiedades? Eso yo le voy a dar en su momento. No me pidan en este momento porque continuamos con la investigación. Yo les voy a... vamos a dar detalles, pero ya de manera conjunta con la Policía Nacional de Perú. ¿Se han incautado también bienes, equipos celulares, laptops, algo? Todo es parte de la investigación, sí se ha incautado. ¿Está pensando en una conferencia de prensa tal vez? Todavía déjenme 15 días, en esos 15 días vamos a determinar. Ahora, personas que todavía no se han acercado a denunciar, ¿lo pueden hacer? Les pido por favor que vengan acá a la División de Policía de Turismo para nosotros recibir la denuncia. Estamos lleno, la Fiscalía de Crimen Organizado, esa es su función, de hacer justicia. Ahora, ¿quién habría sido la presunta líder de esta organización? Eso lo vamos a hacer en el momento oportuno de mostrar. Sí tenemos identificado. Mi nombre es Percy Vicente Huemán, soy fiscal provincial de Crimen Organizado.